Buenos días, pues miren, les iba a mostrar algo Aquí en el desierto, si pueden ver la coloración de la piedra Se ve como, tiene como una coloración muy diferente Entonces este, muchos científicos le llaman el barniz del desierto O la pátina, o patina del desierto Bueno, son dos términos diferentes, pero está asociado al mismo fenómeno No, no, a la exposición milenaria de las rocas Y pues miren, aquí miren, entonces esta roca estaba puesta en el piso Y esta es la área en la que se expuso Y pues se ve esta tonalidad Mira, esto se debe a diferentes partículas Que a través del tiempo se van adhiriendo a la roca Partículas atmosféricas Y aquí pueden verlo, miren Este, dice esto Hay otro barniz que es más pulidito Más negruzco y brillante ¿Verdad? Este, pero es parte de los mismos fenómenos La pátina y también el barniz del desierto Pues aquí lo tienen Ahí dejo la roca Un saludo ¡Suscríbete! 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 Gracias.